¿Qué es el Centro Nacional Integrado de Cuidados? 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 Y, bueno, es eso. No es un CAIF porque a veces decimos es un CAIF y en realidad hay que diferenciarlo muchísimo, muchísimo. No es un CAIF, no se parece a un CAIF. Lo que tiene parecido sería la franja etaria a la que atiende. Pero en realidad no tiene ni la estructura de un CAIF ni tiene la forma de atención de un CAIF porque tiene un margen de atención de hasta 12 horas para los hijos, nietos de los trabajadores de LUMIN. Entonces es una respuesta mucho más amplia, más allá que en la primera infancia no podemos pretender que los niños estén más de 8 horas. Y también se conforma de una forma diferente la forma de atención cuando los convocan porque es por plazas y no son por cupos. Eso también da una respuesta y la posibilidad de una respuesta muchísimo más amplia. Porque cuando tenemos cupos somos limitados, cuando tenemos plazas es una cobertura mayor. Y esa también es una diferencia sustantiva con los CAIF. Y otra característica que tiene particular él siempre es que atiende a niños de la primera infancia y también puede ampliar en forma de talleres la atención de niños en edad escolar hasta los 13, 14 años según la demanda que exista en el centro para los hermanos de esos niños que concurren acá y tienen una necesidad.